A partir del 27 de marzo a las 8 de la noche, Sonzón TV transmitirá los diálogos con los precandidatos a la alcaldía de Sonzón, quienes saldrán en orden alfabético. Hoy en Sonzón TV Noticias escucharemos algunos apartes de las entrevistas hechas. Comenzaremos con Adriana Patiño Hernández, cuya entrevista será el lunes a las 8 de la noche. Adriana Patiño confirmó a este medio que aspirará por firmas a la alcaldía de Sonzón y que irá hasta el final de la contienda electoral, es decir, hasta el mes de octubre. Les doy a conocer mi precandidatura a la alcaldía de Sonzón. Es un proyecto que lo vengo idealizando fuertemente desde el año pasado. Y yo creo que la motivación principal para tomar esta decisión ha sido la misma comunidad del municipio, teniendo en cuenta a todas las sonzoneñas y a todos los sonzoneños con los que he venido trabajando ya hace varios años. Vamos a trabajarlo por firmas, porque yo quiero que sea la misma comunidad quien me avale, quien avale el proyecto que tenemos o nuestro proyecto, si lo podríamos llamar así de una vez. Entonces vamos a trabajarlo por firmas, ya iniciamos y ya en junio, si Dios quiera a finales de junio, ya se toma la decisión con qué grupos políticos se van a hacer alianzas para ya inscribir la candidatura como tal. La candidata descartó por ahora alianzas con otros candidatos y aseguró que su trabajo en la actual y anterior administración municipal le jugará a su favor. Por ahora lo estamos trabajando, grupo independiente, el grupo se llama Fuerza Viva por Sonzón, entonces yo creo que por ahora lo vamos a ir trabajando así. No sé, puedo tener acercamientos, pues igual soy de Sonzón y los candidatos en su mayoría son de Sonzón. Entonces podremos tener ideas parecidas, semejantes, no sé. Por ahora no, por ahora vamos como grupo independiente. Pienso que es favorable porque se ha conocido y se ha reconocido el trabajo que se ha venido realizando desde diferentes sectores. Con emprendimiento, la parte empresarial, la parte turística del municipio. ¿Cómo hemos logrado? Y lo digo logrado porque es la credibilidad que pueda generar uno en la persona. Entonces es ese tema y vuelvo a lo mismo, o sea, la palabra gestión. Por último confirmó que su trabajo de llegar a ser alcaldesa se basará en la gestión ante los diferentes entes departamentales y nacionales. O sea, uno con esa palabra gestión puede hacer muchísimas cosas y se pueden lograr muchísimas cosas. De hecho, pues puedo dar fe y ustedes mismos han visto los logros que hemos obtenido. Entonces yo creo que es de tocar puertas, tener conexiones a nivel departamental, nacional, internacional también. ¿Cuál cree usted o cómo cree usted que logrará convencer a los ciudadanos para que voten por usted? ¿Y si Adriana va hasta el final como candidata a la alcaldía de Sonzón o va a esperar que pase de aquí al mes de junio? Bueno, voy como candidata hasta el final. Ahorita hasta el mes de junio como precandidata, con el trabajo que estamos haciendo con el equipo. Pero voy a ser candidata oficial a la alcaldía de Sonzón. Y yo creo que vuelvo a lo más importante, es con la comunidad. O sea, la comunidad es quien me va a dar el aval para estar en esa candidatura y lograr el objetivo y el proyecto que tenemos.